Hola amigos del huerto del campo, espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo un vídeo de alto valor, ya que para los amantes del cultivo de tomate de árbol, les enseñaré las cepas y las variedades que tiene esta planta o este cultivo como tal. Uno al averiguar, al investigar en internet, pues la verdad los buscadores no le dan a uno mucha información acerca de las variedades o cómo distinguirlas. Bueno, el tomate de árbol ha sido descrito en tres cepas de acuerdo al color de su piel y la pulpa de sus frutos. Estos son amarillo, rojo y púrpura. Los tomates de cepa amarilla son los más usados en la agroindustria. Los frutos maduros tienen piel amarillo intenso o anaranjado y pues de igual manera su pulpa también es amarillo intenso o anaranjado. Tienen un peso aproximado de 70 a 80 gramos. Son de sabor muy suave y sabor muy dulce. Las variedades amarillas más destacadas son el Golden Inca, el Inca Gold, perdón, el Gold Mind, el Soli Gold, Yellow y Ecuadorian Orange. Esta variedad, bueno, esta variedad, no sino esta cepa, perdón, se da mejor en altitudes de 1800 a 2500 metros sobre el nivel del mar. Estas variedades también son muy exigentes en cuanto al tipo de suelo. Les gustan suelos arenosos, solimosos, de muy buena profundidad, de profundidad muy efectiva y pues obviamente con mucha materia orgánica. Las variedades de tamarillo tipo rojo son las más conocidas y comercializadas. Tienen una piel roja o anaranjada y la pulpa es amarilla o anaranjada de igual manera cuando está maduro, obvio. Su peso aproximado es de 80 gramos. Dentro de las variedades más conocidas están el Nex Black, el Oratea Red, el Rotamer y el Ruby Red. Bueno, estas son las variedades de tomate más rústico y más adaptable a diversos climas y a diversos terrenos. Se puede decir que esta es la variedad que mejor se adapta a terrenos compactos, arcillosos y pues obviamente en terrenos arenosos, franco limosos, franco arenosos o francos en general. Pues obviamente se da de maravilla, se da muy buenos resultados de producción. También es rústico en cuanto a la altitud ya que se desarrolla muy bien desde los 1500 metros hasta los 2500 metros sobre el nivel del mar. Bueno, en cuanto a los tomates púrpura, son aquellos que tienen la piel morada y su pulpa también es morada o ligeramente anaranjada. El peso de los frutos puede llegar a los 100 gramos. El tomate de árbol se adapta mejor en temperaturas un poco más frías desde los 2000 metros de altura hasta los 2500 metros. No es tan tolerante a los suelos compactos, de hecho también es un poco exigente. Le gustan suelos arenosos o limosos con una profundidad efectiva adecuada. El tomate de árbol dentro de su alta gama de variedades tiene características similares tales como el tiempo a la hora de iniciar su cosecha o su floración, la cual oscilaría dentro de los 7 a los 10 meses. Bueno, esto depende también obviamente de la altitud del terreno. Pero en condiciones similares, las tres variedades empezarían a un solo tiempo a florecer y a dar su cosecha. Sus rendimientos por hectárea también son similares, encontrando un margen de 20 a 25 toneladas por hectárea. Una vida útil de 8 a 10 años dependiendo del manejo del cultivo. También se utiliza el mismo tipo de densidades de siembra. Las aconsejables son de 3 metros entre plantas y 3 metros entre surcos, ya que este arbusto en ocasiones el material vegetal, el material de foliaje, es muy amplio. Entonces necesita suficiente espacio para que le entre suficiente luz y suficiente aireación al cultivo. Bueno, esto entre muchas otras peculiaridades. Amigos del huerto del campo, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, regalarme su like y dejar algún comentario en la caja de comentarios. Muchas gracias y bendiciones para todos. Gracias por ver el video.